¿Cómo están? Bienvenidos a PazKids, me da muchísimo gusto poderlos ver otra vez, aunque sea detrás de una pantalla, pero mínimo así puedo ver que estén poniendo atención. El día de hoy vamos a aprender cosas super cool, vamos a lavar juntos, vamos a orar, así que ve por todos tus amigos que quieras invitar, tenemos 10 segundos, así que ve corriendo para que se puedan conectar con nosotros. Yo te espero aquí. ¡El mega ultra increíble! ¡Dios! 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 Ahora sí, qué bueno que ya estamos todos aquí conectados. Hoy vamos a aprender del carácter que debemos tener como hijos de Dios. Por ejemplo, a ser determinados como Jesús. Hay muchísimos maestros conectados aquí en el chat queriendo saludarte, así que pon tu nombre, pon tu muelle favorito, escribe un saludo, lo que tú quieras, hechizas que sepamos que estás ahí para que podamos platicar contigo. Y ahora vamos a lavar juntos, así que ponte preparado, ponte de pie y vamos para allá. ¡Feliz en ti, en ti yo soy feliz! Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Los que te buscan, no se avergonzarán, Nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Todos los días, en tu presencia estoy, nada me faltará. Yo canto a ti. Canto a ti. Yo canto a ti. En ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Feliz, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Los que te buscan, no se avergonzarán, Nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Todos los días, en tu presencia estoy. Nada me faltará. Yo canto a ti. Canto a ti. Yo canto a ti. En ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Feliz, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Yo saltaré. Tú eres mi todo. En ti feliz yo soy. Tú eres mi todo. En ti feliz yo soy. Tú eres mi todo. En ti feliz yo soy. Tú eres mi todo. En ti feliz yo soy. Feliz en ti. En ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Feliz en ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Feliz en ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Feliz en ti, en ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Yo saltaré. ¿Qué divertida estuvo Salabanza? ¿Qué divertida estuvo Salabanza? Me encantó. Recuerda que mes con mes nos aprendemos un versículo. Así que vamos a ver el de este mes. ¿Estás listo? Marcos 9, 23. Jesús les dijo si puedes creer, al que cree, todo le es posible, todo le es posible si uno cree. Jesús les dijo si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23. Tienes toda la semana para ser determinado en aprenderlo y practicarlo. Cuando lo logres, graba un video con la ayuda de tus papás y súbelo a Instagram etiquetando a Paz Kids. Nos va a encantar verte. Y como hemos visto, ser determinado es no darte por vencido por más grande o imposible que parezca una tarea. Ser determinado es no rendirte y también es dar toda la energía necesaria para completar un proyecto. ¿Te ha pasado que dejas tareas o medias y te das por vencido? A mí sí me ha pasado. Cuando estaba en la escuela, me pasaba que dejaba las tareas para los fines de semana. Decía, no importa, lo voy a hacer el sábado o el domingo. Y cuando me daba cuenta, ya había sido el sábado o el domingo, quería ver a mis amigos y no podía porque tenía la tarea. Bueno, esto nos puede llegar a pasar a todos, pero Dios nos enseña a ser determinados y dar toda nuestra energía para completar un proyecto de principio a fin. ¿Sabes qué? Hablando de dar toda nuestra energía, me acuerdo de unas aves que son muy determinadas. ¿Quieres aprender más de ellas? ¡Vamos a verlas! ¡Bienvenidos de regreso! ¡Qué bueno que ya estamos aquí aprendiendo muchísimo más de Dios con la creación! Y recuerden que estamos en nuestras clases de determinación, porque todos aquí somos niños súper, súper determinados. Y recuerda que la determinación es lo que empezamos, lo terminamos. Tanto en la iglesia, como en la escuela, en la tarea, todo, todo, todo. Tú y lo que yo empecemos, lo vamos a terminar. Y para ser unas personas determinadas, podemos usar toda nuestra energía para terminar las cosas que tenemos que hacer y que nuestro proyecto salga, o sea, perfecto, nuestra tarea o las cosas que nos dejen hacer en casa. Y para esto tenemos un animal increíble que Dios nos va a hablar, así que pon muchísima atención, ¿verdad, Raquel? Exactamente, hoy vamos a hablar de un animal que nos puede enseñar muchísimo. Estas son las aves migratorias. Y se preguntan, ¿qué significa migratoria? Significa que viajan de un lugar a otro. Estela, ¿nos puedes explicar un poquito más? Claro, es que las aves quieren tener sus huevos o sus crías en el lugar más caliente posible, para que las crías nazcan y estén todos felices, ¿verdad? Sí, claro. Pero en el planeta hay lugares que hacen más frío y hay lugares que hacen más calor. O sea, a ver, explícanles con este planeta. Exacto, mira, perfecto. Como el planeta va girando y el sol está en una posición exacta, hay lugares donde los días son más largos y otros donde son más cortitos. Entonces, si el día es más largo, significa más sol, o sea, que va a estar más caliente. Caliente, rico. Pero si son más chiquitos los días, entonces hace más frío. En las noches hace frío, como saben. Entonces, ahí nieva y hace mucho frío, ¿verdad? Entonces, hace cuenta que las aves viven aquí y aquí hace más calor. Pero se vuelven los días más cortos y acá más largos, o sea, que hace más calor abajo. Y abajo es el sur y abajo es el... digo, y arriba es el norte. Sí, claro. Perdón, y entonces, cuando empieza a hacer más frío en el norte y más calor en el sur, las aves viajan, o sea, emigran, como dijo Raquel, que viajan a otro lugar para ir al lugar más caliente. Y después, cuando vuelve a hacer más calor arriba, vuelven a viajar arriba para estar en el lugar más caliente y que las crías puedan estar en el lugar más caliente. ¡Hola, niños de Paz Kids! Yo vine a la playa, que también es más calientita, como las aves de las que aprendimos hoy. Y aquí pude ver lo increíble que es Dios, viendo el mar, la arena, las aves, las conchitas, los cangrejos. Y aquí pude comprobar lo super, mega, ultra increíble que es Dios. ¡Vamos a verlo! ¿Sabes de qué gozan las aves migratorias que otras aves no? Constante luz del sol. Ellas van a cada uno de los polos de la Tierra cuando hay más horas de luz en cada uno, ya sea norte o sur. ¿Para qué les sirve vivir en tantas horas de luz de sol? Como ellas necesitan muchísima energía para poder volar tantos kilómetros, se la pasan comiendo y entre más horas de luz tengan, más podrán encontrar su comida. ¿Y sabes qué comen? Bueno, estas aves comen dependiendo del tipo de ave que sean, ¿verdad? Unas pueden comer insectos, otras peces, otras plantas o otras frutas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero tú te puedes preguntar, ¿cómo saben a dónde ir si ni siquiera tienen un mapa o un GPS? Pues Dios les ha dado un sentido de orientación increíble. Aún en medio de la niebla, entre las nubes, la lluvia, las aves migratorias saben llegar perfectamente de un lado a otro. Es como si tuvieran una brújula o un mapa interior. De hecho, muchas veces marineros que están perdidos se pueden orientar al ver estas aves migratorias volar. Estas aves no hacen su gran recorrido de un solo jalón, sino que vuelan durante unas horas y paran, toman un descansito, comen algo y descansan. Y después vuelven a volar para cumplir sus metas. Normalmente las aves migratorias vuelan en manadas grandes, así se van apoyando unas a otras. ¡Qué increíble estudiante! ¡Está bien, sí, está bien, sí, está bien! ¡Está bien, sí, está bien, sí, está bien! ¿Cuánto nos han enseñado acerca de la determinación? Y recuerda que si tú y yo somos determinados, tenemos que poner toda nuestra energía en todas las cosas que hagamos. Sabemos que ahora estamos tomando clases en línea y estamos mucho en casa, pero tú tienes que poner toda tu energía. O sea, si tienes que hacer pues a las 8 de la mañana, pues no así como te despertaste y ya te conectas, no, o sea, te puedes bañar, te puedes lavar la cara, puedes comerte una quesadilla o unos chico-crispies, lo que quieras. Pero ponle toda tu energía y échale ganas pues para que aprendas más y puedas sacar mejores calificaciones, porque si eres determinado te va a ir muy bien la escuela. Exactamente, también en la semana una forma de demostrar que eres determinado es aprenderte el versículo de la semana. Por favor, exacto, y cumplir el reto también de la semana. Claro, y si tienes que hacer una tarea o hacer ejercicio, quieres hacer ejercicio o quieres ayudar a alguien, no lo hagas a medias, así no lo dejes a la mitad o lo hagas sin energía, no, hazlo con toda tu energía y sé muchísimo, súper determinado como Jesús y verás un muy buen resultado. Me encanta. Bueno amigos, nos encantó verlos, esperamos que hayan disfrutado esta clase y de estas aves migratorias. Adiós. Adiós, bye. Adiós. ¿Te imaginaste que iban a ser las aves migratorias? La verdad, yo no, pero qué increíbles y qué determinadas son las aves migratorias. Vuelan grandísimas distancias para llegar a tierras más cálidas. Vuelan cientos de kilómetros y jamás podrían hacerlo con un poquito de ganas o con un poquito de esfuerzo. No, ellas necesitan toda su energía para poder hacer este gran viaje y son tan determinadas y lo hacen con tanta energía que algunas de estas aves tan solo en 20 semanas le pueden dar la vuelta al mundo. ¿Te imaginas eso? Qué rápidas son. Bueno, ahora vamos a ver la historia de la Biblia que también nos da una gran lección acerca de la determinación. Así que pon mucha atención porque al final va a venir un examen sorpresa. Bienvenido a la historia de la Biblia de hoy. Te va a encantar, sobre todo porque habla de un hombre que fue muy determinado y que puso toda su energía hasta completar un proyecto gigante. Hace mucho tiempo, cuando Dios se dio cuenta de que las personas que él había creado eran malas y peleaban y mentían y desobedecían y hacían todo menos agradarlo, él se entristeció y decidió mandar un diluvio. Pero encontró a un hombre justo y bueno que lo amaba y que lo hacía feliz. ¿Sabes quién es? Noé. Noé. Noé era un hombre con el que Dios tenía grandes planes, pero él necesitaba ser muy determinado y dar toda su energía. Dios le pidió a Noé que construyera un arca. Le dio instrucciones muy precisas y muy importantes que él tenía que seguir al pie de la letra. Y no solamente eso, hacerlo con toda la energía y determinación. Le pidió que hiciera un arca que fuera de tres pisos, que usara una madera en específico, que le pusiera muchos compartimentos y que fuera de 140 metros de largo. Eso es más que una cancha de fútbol. Imagínate. ¿Por qué habrá sido esto? Porque Dios, aparte de querer salvarlo a él y a su familia, también quería salvar a los animales que había en ese momento. Así que le pidió a Noé que juntara a un macho y a una hembra de cada especie y los metiera al arca. También le pidió que metiera comida, toda la que él encontrara de los árboles de la tierra, para que la pudiera guardar y la pudieran sembrar de nuevo. Así que Noé fue determinado y usó toda su energía para construir esa arca que sabía que salvaría a muchas personas, a su familia, pero también a los animales que tú y yo conocemos. Imagínate que Noé hubiera sido flojo, lo hubiera dejado a la mitad o lo hubiera hecho con poquitas ganas. Seguramente se los hubiera echado a perder el arca a la mitad de la lluvia. Pero Noé fue determinado y usó toda su energía de principio a fin, hasta terminar el arca. Noé fue determinado y eso tuvo una gran recompensa después. Tú y yo también podemos ser determinados y dar toda nuestra energía para hacer los proyectos que nos encargan. Yo sé que a veces puedes pensar que tienes cosas muy difíciles de hacer, pero seguramente nada va a ser tan difícil como construir un arca más grande que una cancha de fútbol. Así que esta semana aprovecha la gran oportunidad para poder ser determinado y dar toda tu energía en el colegio o en cualquier proyecto que te den. Noé fue muy determinado a la hora de construir el arca e hizo un trabajo excepcional. Construyó un arca enorme para que ocuparan todos los animales y nunca paró de construirla hasta que la terminó por completo. Yo sé que muchas veces te has encontrado desanimado y queriendo darte por vencido, pero recuerda que Dios nos invita a ser determinados y dar toda la energía necesaria para completar un proyecto. Por ejemplo, ahorita con la escuela y con que todo esto sigue siendo en línea, puedo asegurarte que te has cansado, que has tenido flojera, que te has levantado tarde o que te has levantado muy temprano y demás cosas. Pero podemos escoger hacer las cosas de manera diferente esta semana. Vamos a ver el reto. Pon atención para ver si lo aceptas. Al final me cuentas si lo aceptas o no. Vamos a ver el reto. ¡Reto de la semana! Esta semana se ha determinado al dar toda tu energía a la hora de tomar tus clases en línea y de hacer las tareas del colegio. Bueno, y ahora sí, ¿qué onda? ¿Vas a aceptar el reto o no? Yo sí lo voy a aceptar. A mí lo que se me ocurre, ven que hace rato les dije que tal vez te levantas tarde para algunas clases. A mí me ha pasado que en estas clases en línea, pues es muy fácil levantarte de tu cama, prender tu computadora y ya estás. A diferencia de cuando tenías que ir presencialmente a la escuela, que tenías que levantarte, bañarte, desayunar, ir a la escuela. Entonces era muy diferente. A mí lo que me ha estado pasando un poco es que me levanto súper tarde para las clases. Mis clases empiezan a las 7 de la mañana y me levanto dos minutos antes de las 7, un minuto antes de las 7, incluso me he levantado a las 7 y 5. Entonces lo que voy a hacer esta semana es que me voy a dormir más temprano y voy a poner mi alarma más tarde para que me de tiempo de desayunar antes de entrar a mi clase. Esta semana tenemos una semana llena de energía, pero obviamente necesitamos la ayuda de Dios para poder lograrlo. Bueno niños, pues llegamos al final de la clase del día de hoy. Pero antes de irte, prepárate, prepara tus respuestas, ponte en modo intelectual porque vamos a nuestro examen de sorpresa que les mencioné hace rato. Así que espero que hayan puesto mucha atención para que saquen un 10 de 10. Voy a estar viendo sus respuestas a ver qué tal es hoy. Concurso de preguntas. ¿Quién será el ganador? Deja tu respuesta en el chat. Ser determinado es A. Dar toda la energía necesaria para completar un proyecto. B. Darnos por vencidos. C. Tener flojera al hacer las cosas. A. Si damos toda nuestra energía al hacer las cosas, estamos siendo determinados. Las aves migratorias son determinadas al A. Cuidar a sus huevos. B. Llevar comida a las demás aves. C. Volar larguísimas distancias. C. Vuelan cientos de kilómetros y jamás podrán hacerlo con un poquito de ganas. Noé fue determinado porque Terminar esa enorme arca que Dios le encargó. También lo fue al juntar a cada animal para luego meterlos en el arca. Espero que pronto los pueda volver a ver, aunque sea a través de esta pantalla, pero que los pueda volver a ver pronto. Cuídense mucho niños, los mandamos un abrazo, los queremos muchísimo. T. Vuelan cientos de kilómetros de tiempo. T. Vuelan cientos de kilómetros de renda Tellar. M. El Cateronio de M. El Cateronio de la Studio de la Studio de la Studio Tabasкое sorajer esteуки. T. Ciertancias permanentes.